Rusia ha decidido esconder sus bajas en Ucrania y la razón podría ser muy fácil de comprender. Bienvenidos a un nuevo video del canal Poder Militar. Por si no lo habías notado, desde hace meses Rusia no ha dado a conocer cuántas bajas ha sufrido su ejército invasor en Ucrania. Los primeros días, de hecho, negaba una y otra vez sus pérdidas, a pesar de las numerosas fotografías y videos que mostraban lo contrario. Aún así, seguía firme y las negaba. Solo en dos ocasiones se ha atrevido a admitir pérdidas, pero en ambos casos solo algunos cientos. Una de las posibles razones para esconder sus pérdidas podría ser el hecho de que ellos no consideran su invasión como una guerra, sino como una operación militar especial, y todo aquel que se atreva a decir lo contrario se tendrá que atener a las consecuencias. Entonces, ¿cómo aceptar miles de pérdidas si lo que están haciendo es solo una operación especial, no una guerra? Miles de bajas podrían afectar severamente la imagen que el gobierno ruso intenta dar a su población. Recordemos que en su narrativa solo han tenido victorias, y cuando han tenido que retroceder, han sido actos de buena fe. Demostrarle a su población que sus pérdidas se cuentan en las decenas de miles no solo afecta a su imagen, sino también la captación de nuevos voluntarios para unirse al ejército para ser enviados a invadir Ucrania. Es más que obvio que tanto Ucrania como Rusia han perdido una cantidad enorme de soldados. Para Ucrania es más fácil aceptarlas e incluso exagerar sus pérdidas, ya que con ello logra conseguir más ayuda extranjera. Mientras que para Rusia, bueno, acabamos de explicar una posible razón por la cual han decidido mantener ocultas sus miles de pérdidas. Pero nos gustaría saber tu opinión, ¿por qué crees que Rusia esté escondiendo sus pérdidas? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte al canal. ¡Gracias!